Hola, yo soy Felipe y en este video realizaremos un ejercicio de libro diario con varios registros contables básicos explicados para principiantes. Y te recomiendo mirar hasta el final porque hay una aclaración muy importante que te ayudará con muchos otros temas más avanzados de contabilidad. Así que comencemos. Julio 1. La compañía comercializadora SAS empieza operaciones con los siguientes aportes de capital. 5 millones de pesos en efectivo, muebles y enseres por 30 millones de pesos y unas oficinas por 90 millones de pesos. Muy bien, comencemos por modificar el encabezado. Aquí en nombre de la empresa le vamos a poner el nombre de la empresa que nos dio, que es compañía comercializadora SAS. Aquí normalmente suele decir comprobante de diario o libro diario. Aquí en fecha por el momento no le vamos a escribir nada. Y aquí en comprobante, ya que es como inicia la empresa, este será el primero o el comprobante número 1. Porque recuerden que estos se llenan de manera secuencial. Ahora, lo que nos menciona en el primer enunciado es lo que se conoce como un asiento de apertura. Que en este caso nos menciona los activos con los cuales está constituyendo la empresa. Nos menciona que el día primero de julio, así que aquí vamos a escribir julio 1 y le damos enter. Y como pueden ver, automáticamente se pone el formato de fecha corta, porque yo configure así este archivo de Excel. Y nos menciona 5 millones de pesos en efectivo, por lo que abriremos la cuenta 1105 llamada caja. Si no sabes de dónde salen este código y este nombre de cuenta, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Esta es una cuenta de activos. Y lo sé porque su código inicia con el número 1 y además porque es un recurso propiedad de la empresa. El manejo de las cuentas de activos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Recuerden que los débitos también son conocidos como debe, cargo o débito. Y los créditos son conocidos como haber, abono o crédito. En el caso del manejo de las cuentas de activo, aumentan cuando la empresa adquiere activos. Y disminuye cuando se van o los entrega. En este caso está aumentando porque es lo que los socios están aportando. Así que debitaremos 5 millones de pesos. Debitar significa simplemente escribirlos en el lado del debe o débitos del libro diario. Si no sabes por qué lado aumentan o disminuyen las cuentas según su clase, te sugiero revisar el video de la tarjeta que estoy señalando para aprender la naturaleza de las cuentas. El enunciado también nos menciona 30 millones de pesos en muebles y enseres. Para ello, abriremos la cuenta 1524 llamada equipo de oficina. Esta de nuevo es una cuenta de activos. Y también está aumentando porque es con lo que se está constituyendo la empresa. Así que registraremos su valor en el lado del debe. Debitamos de nuevo 30 millones de pesos. También nos menciona que tiene unas oficinas por 90 millones de pesos. La cuenta que abriremos será la 1516 llamada construcciones y edificaciones. Esta también es una cuenta de activos. Y ya que se está mencionando que está en propiedad de la empresa, también tenemos que debitar su valor. Así que escribimos 90 millones en el lado del debe o los débitos. Recuerda que en los asientos contables, todos los valores deben estar justificados. Así que tenemos que justificar cómo se obtuvo o cómo se financiaron estos activos. El enunciado nos mencionó que fueron aportes de capital. Es decir, que lo aportaron los socios para constituir la empresa. Por lo que utilizaremos la cuenta 3115 llamada aportes sociales. Esta cuenta inicia con el número 3. Así que es una cuenta de patrimonio neto, que se refiere a los aportes que realizan los dueños de la empresa. El manejo de las cuentas de patrimonio es aumentar por los créditos o el haber y disminuir por los débitos o el debe. Aumentan cuando se realizan aportes o incrementa el patrimonio y disminuye cuando hay desvalorizaciones o los aportes de los dueños salen de la empresa. Como por ejemplo que un socio se retire. En este caso está aumentando porque los socios están aportando todo esto. Así que vamos a registrar el valor en el lado del haber. ¿Qué valor? Pues el total de los activos que fue lo que financiaron o aportaron. En este caso, 125 millones que se acreditan en esta cuenta. De la suma de estos tres activos nos dio los 125 millones. Y así terminamos con nuestro primer asiento. Cada vez que termines un asiento contable, debes comprobar que las sumas de débitos y créditos sea igual. Eso implica que se cumple el principio de partida doble. Y que por lo general, el registro contable está bien. Si no está bien, debes revisar las cuentas que utilizaste y los valores para encontrar el error. Pero vamos con el segundo punto. Julio 2. Obtiene un préstamo de Bancomercio por 9 millones de pesos. Valor consignado directamente en cuenta bancaria. Muy bien. Entonces, en fecha escribimos 2 de julio. Tiramos Enter. Ahora, este es un asiento contable de préstamo bancario. Es decir, la empresa adquiere una deuda con un banco. Como el enunciado menciona que el valor fue consignado directamente en la cuenta, la primera cuenta que debemos abrir es la 1110 llamada bancos, que se utiliza para el dinero que la empresa tiene en su propia cuenta bancaria. Esta es una cuenta de activos. Y aumenta cuando ingresa el dinero en la cuenta bancaria y disminuye cuando sale o lo utilizamos para pagar algo. En este caso, está aumentando porque el banco le presta el dinero a la empresa y se lo deposita en su cuenta. Así que al ser una cuenta de activos y aumentar por el debe, vamos a debitarle los 9 millones del préstamo. Ahora, la empresa recibió ese dinero por un préstamo bancario. Así que debemos abrir la cuenta 2105 llamada bancos nacionales. Sé que los nombres de estas dos cuentas se parecen, pero son muy diferentes. La una es una cuenta de activos y la otra es una cuenta de pasivos. Y no sé por qué su código inicia con el número 2. Los pasivos son todas las deudas u obligaciones que tiene que pagar la empresa. El manejo de las cuentas de pasivo es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Aumenta cuando se adquiere deudas y disminuye cuando se pagan o se anulan. En este caso, está adquiriendo deuda porque recibió el préstamo. Así que está aumentando. Razón por la cual vamos a acreditarle 9 millones de pesos. Que fue el valor del préstamo bancario. Y así terminaría este asiento contable. Por cierto, si quieres descargar esta plantilla de Excel completamente gratis, revisa la descripción del video. Pero vamos con el tercer punto. Julio 3. Compra un computador para uso de la empresa por 4 millones de pesos. Se paga de contado con transferencia bancaria. Muy bien. Entonces en fecha 3 de julio damos Enter. Y ya que se está comprando un computador para uso de la empresa. La cuenta que debemos abrir será la 1528 llamada equipo de cómputo y comunicación. Esta es una cuenta de activo. Y está aumentando porque el computador pasa a ser propiedad de la empresa. Así que le debitaremos 4 millones de pesos. Que fue el precio del computador. El enunciado nos menciona que se paga de contado con transferencia bancaria. De contado quiere decir que se entregó el dinero inmediatamente. Y transferencia bancaria quiere decir que el dinero salió del banco o de la cuenta bancaria. Así que abriremos la cuenta 1110 llamada bancos. Que al ser también una cuenta de activos pero que en lugar de aumentar está disminuyendo. Porque el dinero sale de nuestra cuenta bancaria para poder comprar el computador. Le vamos a acreditar los 4 millones de pesos. Y como pueden ver cuando un asiento contable involucra dos cuentas de activos. Una va a aumentar y la otra va a disminuir. Vamos con el siguiente. Julio 4. Compra a crédito mil unidades de pantalones a un precio de 50 mil pesos por unidad. La empresa maneja el sistema de inventario permanente. Entonces primero la fecha 4 de julio. Damos enter. Ya que el enunciado nos menciona que la empresa utiliza el sistema de inventario permanente para la mercancía. Vamos a utilizar la cuenta 1435 llamada mercancías no fabricadas por la empresa. Las cuentas que se utilizan en los asientos contables de compras y ventas pueden cambiar de si la empresa utiliza el sistema de inventario permanente o periódico. Pero aquí no entraremos de lleno en ese tema porque de todo eso ya realizamos la explicación en el curso de contabilidad gratis del canal que puedes encontrar en la tarjeta que estoy señalando. Ahí explicamos la teoría de los sistemas de inventario, evaluación de inventarios, ejercicios de cardex y asientos contables de compras, ventas, devoluciones en compras y devoluciones en ventas. Con los dos sistemas de inventario. Así que si necesitas aprender o reforzar esos temas te sugiero revisar esos videos. En fin, retomando, esta es una cuenta de activos que aumentará cuando ingrese la mercancía a la empresa y disminuirá cuando la mercancía salga de la empresa. En este caso ya que se está comprando la mercancía tendremos que debitar el valor. El enunciado nos dio las cantidades y el precio unitario, pero aquí utilizaremos el valor total. Así que vamos a calcularlo. Eran mil pantalones por 50 mil pesos por pantalón, lo que nos da un total de 50 millones de pesos que los registramos en el debe. Como el enunciado dijo que la compra fue a crédito, es decir, que nuestro proveedor nos entregó la mercancía, pero esperará un tiempo hasta que le paguemos, tenemos una deuda con él. Así que abriremos la cuenta 2205 llamada proveedores nacionales. Esta es una cuenta de pasivos y lo sabemos porque su código inicia con el número 2. Aumenta por el haber cuando le debemos dinero a nuestros proveedores y disminuye por el debe cuando les pagamos. En este caso está aumentando porque apenas estamos adquiriendo la deuda, razón por la cual acreditaremos 50 millones de pesos. Y podemos pasar al siguiente asiento. Julio 5. Se vende a crédito 900 unidades de pantalones a un precio de 90 mil pesos por unidad. Primero la fecha, 5 de julio. Ahora, como el enunciado nos dice que la venta fue a crédito, eso implica que los clientes tienen una deuda con nosotros. Por lo que abriremos la cuenta 1305 llamada deudores clientes. Esta es una cuenta de activo porque es una deuda a favor de la empresa. Aumenta cuando los clientes le deben pagar a la empresa y disminuye cuando los clientes le pagan a la empresa. Entonces, al ser de activo y debido a que los clientes le deben a la empresa, vamos a debitar el valor. De nuevo, aquí tiene que ser el total de la transacción, razón por la cual multiplicamos 900 pantalones por los 90 mil pesos que costaba cada pantalón. Para obtener un total de 81 millones de pesos que se van al debe. Ahora se tiene que justificar la razón de esa deuda de los clientes con la empresa. Sabemos que fue por una venta. Eso significa un ingreso para la empresa. Así que vamos a abrir la cuenta 4135 llamada comercio al por mayor y al por menor. Esta es una cuenta de la clase ingresos y lo sé porque su código inicia con el número 4. El manejo de las cuentas de ingresos es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Aumentan cuando se genera un ingreso y disminuyen si se anula el concepto de recibir ese ingreso. En este caso se están generando ingresos por las ventas. Así que al estar aumentando, lo registramos en el haber. Acreditamos 81 millones de pesos. Y recuerden que estamos trabajando con el sistema de inventario permanente. Así que el asiento todavía no termina. Porque debemos contabilizar la salida de la mercancía. Para ello, primero vamos a abrir la cuenta 6135 llamada comercio al por mayor y al por menor. Sé que estas dos cuentas tienen el mismo nombre, pero son muy diferentes. La anterior era una cuenta de ingresos. Y esta, al tener su código iniciando con el número 6, es una cuenta de costos. El manejo de las cuentas de costos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se genera un costo y disminuyen cuando se anula el concepto de que se genere un costo. En el sistema de inventario permanente, los costos se registran al momento de realizar las ventas. Y como es costo, tiene que ser al valor al cual se compró la mercancía. Así que en este caso multiplicaremos 900, que era el número de pantalones vendidos, por 50 mil pesos que fue al precio al que se compraron. Lo que nos da como resultado 45 millones de pesos. Que como lo mencioné, al ser una cuenta de costos y aumentar por el debe, los debitaremos. Abrimos esta cuenta con el fin de justificar la salida de la mercancía. Porque recuerden, que cuando realizamos una venta, se puede obtener un ingreso, pero la mercancía que teníamos se va de nuestro inventario. Así que abrimos la cuenta 1435, llamada mercancías no fabricadas por la empresa. Esta, al ser una cuenta de activos, y aumentar por el debe y disminuir por el haber, en este caso ya que está disminuyendo, porque los pantalones salen de la empresa para irse con el cliente, acreditaremos su valor. Aquí de nuevo tiene que ser al precio al cual nosotros lo compramos. Es decir, al costo, que ya sabemos son 45 millones de pesos. Y damos enter, después de registrarlos en el haber. Y así terminaría este registro. Y para quien se pregunte, ¿qué pasa con el IVA y las retenciones? Al principio mencioné que este sería un ejercicio para principiantes, y a partir del cual se explicarán otros temas más avanzados, que ya los mencionaré al final del video. Razón por la cual no quise hacerlo innecesariamente largo metiéndolo de los impuestos. Además de que ya de todos esos temas, hay ejercicios en mi canal. Si los necesitas, puedes buscarlos o pedirlos en los comentarios. Y ya te dejaré el link para que los encuentres. Pasemos al siguiente registro. Muy bien, en fecha 6 de julio, damos enter, bajemos un poco, y este es un asiento de gastos. Así que la primera cuenta que abriremos será la 5195 llamada diversos. ¿Por qué lo de papelería se abarca dentro de este concepto? Sabemos que es una cuenta de gastos porque su código inicia con el número 5. El manejo de las cuentas de gastos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumentan cuando se generan los gastos y disminuye si se anula el concepto de que un gasto se genere. En este caso está aumentando porque se está gastando dinero en la papelería. Por lo cual vamos a debitarle 40 mil pesos. El enunciado nos mencionó que el pago fue en efectivo. Así que la siguiente cuenta por abrir es la 1105 llamada caja. Ya sabemos que esta cuenta es de activo porque su código inicia con el número 1. Al ser de activo va a disminuir por el haber. En este caso porque entregamos nuestro dinero para recibir los elementos de papelería. Así que le acreditaremos 40 mil pesos. Y ya está. Vamos con el siguiente asiento. Julio 7. El señor Jesús Olvera es un reciclador que le compra a la empresa unas cajas viejas por 6 mil pesos. Pagados en efectivo. Muy bien. Entonces en fecha 7 de julio. Y ya que la empresa está recibiendo el dinero en efectivo. La primera cuenta que debemos abrir es la 1105 llamada caja. Al ser una cuenta de activos sabemos que aumenta por el debe. Y en este caso está aumentando porque la empresa está recibiendo esos 6 mil pesos. Así que se los debitamos. Ahora, esto es lo que se conoce como un ingreso no operacional. Los ingresos operacionales son los que la empresa recibe por la actividad principal a la cual se dedica. Y los ingresos no operacionales son los que recibe de manera esporádica por conceptos a los que no se dedica. Pero que si se le presenta la oportunidad puede aprovecharla. Por ejemplo, esta empresa no se dedica a vender cajas viejas. Pero ya que se le presentó la oportunidad y pudo obtener un dinero, lo hizo. Eso es lo que se conoce como un ingreso no operacional. Entendiendo eso, la cuenta que vamos a utilizar será la 4205 llamada otras ventas. Sabemos que es una cuenta de ingresos porque su código inicia con el número 4. Al ser cuenta de ingresos sabemos que aumenta por el haber y disminuye por el debe. En este caso está aumentando porque se generó un ingreso. Así que le acreditaremos $6,000. Y ya estaría este registro. Vamos con el siguiente. Julio 8. Nuestros clientes nos pagan el 50% de su deuda consignando el dinero en nuestra cuenta bancaria. Entonces el día 8 de julio está ocurriendo un asiento que se conoce como abono de clientes. Y se utiliza cuando los clientes nos pagan parte o la totalidad de la deuda que tienen con la empresa. En este caso el pago se realizó con transferencia bancaria. Así que vamos a abrir la cuenta 1110 llamada bancos. Esta al ser una cuenta de activos y aumentar por el debe cuando el dinero ingresa en la cuenta bancaria. Hace que tengamos que debitar lo que se está pagando. Que en este caso es el 50% de la deuda. Recordemos que en el quinto punto adquirieron una deuda por $81,000,000. La mitad o el 50% de ese valor es $40,500,000 que van al debe en esta cuenta. Ya que los clientes están pagando eso implica que su deuda disminuye. Así que abriremos la cuenta 1305 llamada deudores clientes. Esta también es una cuenta de activo. Por lo que disminuye su valor por el lado del haber. Y disminuye cuando los clientes pagan las deudas que tenían con la empresa. Así que le acreditaremos lo que están pagando. Que son $40,500,000. Y ya podemos pasar al siguiente registro. Julio 9. Se paga a los proveedores el 50% de la deuda que se tenía por concepto de mercancías con transferencia bancaria. Entonces, el día 9 de julio ocurre un registro que se conoce como abono a proveedores. Y se utiliza cuando pagamos parte o la totalidad de las deudas que tenemos con nuestros proveedores. Por eso abrimos la cuenta 2205 llamada proveedores nacionales. Recordemos que esta es una cuenta de pasivo. Y que su manejo es aumentar por el haber y disminuir por el debe. Disminuye cuando las deudas se están pagando. En este caso se está pagando el 50% o la mitad de los 50 millones de pesos que les debíamos a nuestros proveedores. Desde el 4 de julio. Así que vamos a debitar 25 millones de pesos. La mitad de esos 50 millones. Y el enunciado nos mencionó que esto se hizo con una transferencia bancaria. Así que abrimos la cuenta 1110 llamada bancos. Y al ser una cuenta de activos y aumentar por el debe y disminuir por el haber. Tendremos que registrar su valor en el lado del haber. Porque está saliendo dinero de la cuenta bancaria para pagarlo a los proveedores. Así que le acreditaremos 25 millones de pesos. Que de nuevo eran la mitad de los 50 millones que les debíamos. Y podemos pasar al último punto y a la aclaración importante que tengo que realizar. Julio 31. Gira un cheque por 300 mil pesos a Bancomercio por concepto de abono a préstamo. 270 mil pesos corresponden como abono a capital y 30 mil pesos como intereses. Muy bien, la fecha es 31 de julio. Para el asiento contable del pago de las cuotas bancarias. Porque recordemos que aunque un banco preste una gran cantidad de dinero. No va a esperar a que se la devolvamos toda inmediatamente. Sino que divide el pago en diferentes cuotas. La primera cuenta que debemos abrir es la 2105 llamada bancos nacionales. Recuerden que esta es una cuenta de pasivo. En donde está consignada nuestra deuda con el banco. Al ser una cuenta de pasivo y aumentar por el haber y disminuir por el debe. Aumentará cuando se genere deuda. Y disminuye cuando la paguemos. En este caso ya que se está pagando parte de la deuda. Vamos a registrar su valor en el lado del debe. ¿Pero qué valor? Pues bueno, el enunciado nos menciona que se está pagando 270 mil pesos. Que corresponden a abono a capital. Es decir, lo que se está pagando como parte de la deuda. Y que 30 mil corresponde a los intereses. Es decir, la cantidad adicional o la ganancia del banco. Por habernos prestado ese dinero. La cantidad en la que se reduce la deuda siempre es el abono a capital. Así que lo debitaremos en esta cuenta. 270 mil pesos. Ahora la siguiente cuenta que debemos abrir es la 5305 llamada gastos financieros. O simplemente financieros. Esta es una cuenta de gastos. Y lo sabemos porque su código inicia con el número 5. Ya sabemos que el manejo de las cuentas de gastos es aumentar por el debe y disminuir por el haber. Aumenta cuando se generan los gastos. Y en este caso se están generando los intereses. Así que vamos a registrar su valor en el lado del debe. Le debitaremos los 30 mil pesos que deben pagarse por intereses. Recuerden, para los intereses de las deudas bancarias normalmente se utiliza la cuenta 5305. Finalmente, como el ejercicio nos mencionó que para esto giró un cheque. La última cuenta que debemos abrir es la 1110 llamada bancos. Esta sabemos que es una cuenta de activos. Y que va a disminuir por el haber con la cantidad de dinero que está saliendo de la cuenta bancaria. Así que le acreditaremos los 300 mil pesos. Porque al momento de pagar las cuotas de una deuda bancaria. Se paga tanto el abono a capital como los intereses. Y así terminamos los registros contables. Y ya podemos pasar a realizar el ejercicio práctico del libro mayor. Que puedes encontrar en la tarjeta que estoy señalando. Porque realicé este taller con todas estas cuentas. Para que incluya lo mínimo para poder explicar de manera secuencial. Cómo hacer los pases al mayor. Cómo elaborar el estado de la situación financiera o balance general. El estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Y el balance de ocho columnas. Todo partiendo de un mismo ejercicio. Para que se entienda mucho mejor. Esto te va a ayudar a entender varios temas de contabilidad. Así que te agradecería mucho que compartas con tus compañeros y amigos. Dejes tu buen like. Te suscribas para que no te pierdas ese contenido. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!